¿Qué tal banda? Estamos aquí en el taller del gallito. Los sucesos inesperados ocurren aquí siempre, todo el tiempo. Acaban de traer de emergencia este plástico, que es como una especie de tope, ¿no? Algo así, algo así. Es de vialidad, hay que cortarlo a la mitad, es un plástico. La única manera de cortarlo es... Con la sierra circular lo avanzamos hasta la mitad, le dimos toda la vuelta al perímetro. Y ahorita, pues, ni modo. A mano, a la antigüita. Pero dice el gallito que como es cerrote, me toca a mí. A ver si es lo mismo que una maquita, que quién sabe qué, eléctrica y automática, que a mano. Ahí se va a ver. A la vieja escuela. El paso de la muerte, así se le llama a este cambio de mano, ¿no? Estamos en la secundaria, gallito. Ok. Ya se le quitaste la fuerza, güey. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ya casi. Ay, papá. No, hasta casi parto de tu pinche banco, gallito. Amigo, todavía se acuerda antes de comprar herramientas electrónicas, que maquita, que bosque. Todavía se acuerda de su primer... Y lo más curioso, lo más curioso es que traemos toda la herramienta en la camioneta, porque acabamos de entregar obra. Tenemos hasta sables. Y tenemos una sierra sable. O sea, cierra esto. Pero no, le dije, me da, me va a ir por ella, trate un pinche cerrón. Todavía se acuerda de sus años mozos del sencero. ¡Arre, banda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dím搞 della. Termina. Vámonos. Lo más... Tresnis. Ocas. Y... Tresnis. 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 Tresnis.